Música Música Bueno, como ya tenemos aquí a las autoridades Yo creo que ya podemos ir empezando Os voy a pedir, como ya Ya sí que me considero del pueblo Después de 45 años, ya sí Entonces Hay que cantar sin miedo Cantar sin miedo ¿Vale? Todas las canciones que vamos a hacer hoy para la Virgen Las sabéis todas Vamos a empezar con el hoy te quiero cantar Y así le damos tiempo a don Fernando Para que se vista ¿Vale? Si con mi niño para mí Vamos a ver Hoy te quiero cantar 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 Madre, mi amor no puedes, soy tu hijo también, soy tu hijo también, y por eso me pides. Hoy te quiero rezar, hoy te quiero rezar, mi primera vez canción, hoy te quiero creer. No más me dejó, que hay en mi corazón, hoy te quiero rezar, mi primera vez canción, hoy te quiero rezar, mi primera vez canción, hoy te quiero rezar. Yo te quiero rezar, mi primera vez canción, hoy te quiero rezar, mi primera vez canción, hoy te quiero rezar, Amén. Amén. Amén.